Hola y buenos días, tardes o noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy seguimos con más noticias nuevas sobre la gran actualización y es sobre el gran cambio que tendrá el sistema del comercio en las facciones. Bueno sin más que decir, comencemos. Las facciones tendrán su propia moneda y serán de tres tipos. Los rulos, las tuercas y las tarjetas. Las ciudades europeas de Kiev y Zepsg darán los rublos negros. Las facciones rojas y amarillas darán las nueces de hierro. Supongo que son las tuercas. Las facciones azules y omsg darán las tarjetas. Lo más importante es que los comerciantes de cada facción venderán ciertos ítems a cambio de tu dinero y los compradores te venderán el dinero a cambio de tus ítems. Pero estos artículos incluyendo el dinero serán limitados y estos artículos serán únicos en cada campamento. La mayoría de estos ítems estarán bloqueados por tu nivel de reputación y lo mejor de este caso la moneda aumentará dependiendo el nivel de reputación que tengamos. La única desventaja de esto es que no podremos vender ciertas cosas. En la pantalla de ventas se mostrará los ítems que tengamos y así poder venderle al comprador. Bueno eso sería todo sobre el gran cambio que tendrá el comercio en el juego. ¿Ustedes qué opinan de esto? Para mí es lo mejor que han hecho pero viendo que los recursos serán limitados será algo difícil de conseguir ciertas cosas. Eso sería todo por hoy. Cambio y fuera.